Hola curiosas y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. ¿Os habéis hecho alguna vez la pregunta de… ¿Cuándo apareció el dinero? ¿Y los bancos? ¿Y los banqueros? Pues bien, hoy responderé a esta pregunta. ¿Queréis saber más? Acompáñanos. INTRO Vamos a empezar, como no, con mis queridos sumerios. Pensad, que la economía sumeria se basaba principalmente en el trueque. Y claro, para evitar que los mercados se convirtieran en un campo de batalla, o que los pícaros y granujillas hicieran de las suyas, los gobernantes emitían anualmente unas tablas de equivalencias de productos. Así, cualquier comprador podía saber que, por ejemplo, un kilo de lana, que pese igual que un kilo de hierro, equivalía a, por ejemplo, dos litros de cerveza, o 300 gramos de cobre, o dos kilos de dátiles. Curiosamente, gracias a muchas de esas tablas que se han conservado hasta nuestros días, sabemos que el oro, no era de los metales más caros. Curioso, ¿no? Y es que habían otros materiales que los superaba, como el lapislazuli, el cobre, el estaño y, por encima de todos, la plata. Y es que el metal de los metales, en la tierra entre los dos ríos, era la plata. Pensad, que la plata resultaba tan apreciada, que solamente los miembros de las familias reales, los gobernadores o altos miembros del clero, podían lucir adornos plateados en su vestimenta o portar joyas de dicho material. Pero otra función que cumplía este metal a la perfección, era la de estabilizador del sistema económico y medio de pago. Imaginemos a un campesino, que desea comprar un cordero, para celebrar la boda de su hija, y se encamina al mercado, con una cierta cantidad de cebada para canjear. ¿Qué sucede si el tratante de ganado, no necesita cebada? El campesino, podía dirigirse a cualquier recinto sagrado, donde le cambiaban la cebada, por su equivalente en plata, con comisión del 3,5%. Los intereses ya circulaban por esos lares. El campesino, con la plata en su poder, ya podía comprar el cordero, con la confianza de que ese metal iba a ser aceptado por cualquier comerciante. Así que estos primeros bancos eran directamente los templos. Ya veis que los dioses y el dinero, ya iban cogidos de la mano por esos tiempos. Pues bien, un elemento curioso es que esa plata, que se daba en el templo, se presentaba bajo la forma de anillos de 8 gramos de peso o espirales, en caso de grandes cantidades. Y era así, porque ante la falta de carteras o bolsillos, se podía llevarlos cómodamente en los dedos o en los brazos. Además, y a modo de calderilla, los anillos podían dividirse en cuatro partes de 2 gramos cada una. Y claro, en Roma, como en muchas otras ocasiones, lo que hicieron, fue copiar a los griegos, que seguían el modelo banco-templo de Sumeria. Por ejemplo, el templo de Saturno, en Roma, albergaba la Aerarium, el Erario, en tiempos de la República, y durante la época imperial, el templo de Castor y Pollux, que era el depositario del Tesoro del Estado. La particularidad del sistema bancario de griegos y romanos, fue que surgieron los banqueros privados. En Roma, se llamaron Argentari, de Argentum, plata. Los Argentari, comenzaron como simples campistas de moneda. Pensad, que en aquel momento, Roma, era el lugar con más turistas del mundo. Y para controlar las falsificaciones y retirar de circulación las monedas deterioradas, pensad que al ser de metales, como oro o plata, muchas raspaban los bordes e iban perdiendo su peso. Pues bien, el tipo de operaciones que realizaban estos banqueros, eran dos. El Depositum, simplemente como depositarios y guardianes del dinero, por el que el Argentarius, no pagaba intereses, pero con el que tampoco podía comerciar. Y el creditum, por el dinero depositado, el banquero pagaba unos intereses al cliente, y a cambio, podía moverlo para generar beneficios. En las cuentas en el formato depositum, el banquero pagaba, en nombre del cliente, las deudas contraídas por este o las compras en las subastas. Aquí, era frecuente la presencia de los Argentari en las subastas de esclavos, por ejemplo. Y estas compras en subastas, se hacían mediante o transferencia interna, si ambos tenían cuenta en el mismo banco, o mediante una letra de cambio, ya veis lo modernitos que estaban. En las cuentas en formatos creditum, los banqueros utilizaban este dinero, para prestarlo a terceros, y lógicamente, con un tipo de interés mayor, que el que ellos pagaban. Y es que recordemos, que los bancos fueron, son y serán negocios. Además, los Argentaris, estaban agrupados en un cuerpo colegiado, en el que solo ellos, decidían aceptar nuevos miembros. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Sabíais de dónde venían los banqueros? Me lo podéis poner en vuestros comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.